Porque se ve el trabajo que estamos haciendo, la unión que hay de grupo, yo creo que eso es muy importante para lo que se viene. Más allá del resultado, tal vez hizo falta un gestor de jugo en la mitad, un jugador que nos pusiera de pronto a levitar un poco más en el medio de atrás porque Santa Fe terminó jugando exactamente por afuera. Pues el profe estudió el partido así, yo creo que, y se nos dio porque el partido estaba por las bandas, yo creo que lo aprovechamos y pudimos sacar los tres puntos que es lo importante. Cuando se dio la jugada del penal lo vimos por ahí diciéndolo a Pajoy que quería patear, ¿qué se dijeron? No, se lo pedí pero ya había un orden y hay que respetar el orden, lo importante fue que lo hizo y que pudimos ganar. Ahora pensar en Millonarios el fin de semana, otra prueba más importante para Santa Fe en la temporada. Sí, ahorita yo creo que esperar a que el profe analice lo que va a hacer en ese partido, descansar y todos sabemos que es un bonito partido y que tenemos que salir a ganarlo. ¿Es muy importante iniciar ganando? Sí, muy importante iniciar ganando, obviamente con los pies en la tierra y estar firme para lo que se viene. Gracias. Gracias.